Cosas de televisión en vivo, en breve estamos escuchando dos minutos, dos minutos, te voy a dar dos minutos nada más, en breve con Kel Hernández, vamos a estar monitoreando algunas cosas. Hablando de monitorear, lo que hemos estado ligados de una manera u otra a la música, al manejo de artistas, es un gran dolor de cabeza para nosotros el hecho de que hay un tema pautado en algunas emisoras y como sabemos nosotros si el tema suena o no suena a la hora que debe sonar o no debe sonar. A veces el método antiguo era tener una persona en la oficina con un radio prendido, cambiando de emisora a emisora supuestamente cuando el tema le tocaba sonar, pero ha habido un joven que la verdad yo entiendo que desde siempre ha sido muy inquieto y está tocando las puertas de algo mundialmente estructurado y famoso, comenzando aquí en República Dominicana. El Chequeador.com es obra de mi querido amigo Alexis Gómez. Alexis, ¿cómo estás? Y me gusta tu swing, Alexis, porque yo estoy hablando, presentándote y todo, y tú estás como en Belén con los pastores, que no es contigo que yo estoy hablando. No es conmigo, es conmigo. Alexis, ¿cómo estás, hermano? Estamos bien hasta ahora, tratando de salir con el proyecto adelante. Ok, El Chequeador.com o Chequeador.com, ¿cómo es? Chequeador.com. Chequeador.com. Estamos hablando de un sistema de monitoreo que ayuda al artista a tener el chequeo exacto. Al artista y al inversionista. Bueno, que ahí es el dolor. Es el dolor. El dolor grande es en el inversionista, porque hay artistas que encuentran personas que creen en ellos, ponen una millonada, pero deben de retribuir eso. A veces no está en el artista, a veces está en el inversionista, que cree en alguien, que le dice, ven, que te voy a poner a sonar el artista. Ok, es correcto. Y a veces no está sonando como es. Entonces, siempre el tipo no está aquí regularmente. Sí, sí. Y solamente lo llaman y le dice, oye, el tipo está acabando a mil, pero a veces no es así. Y puede haber un método antiguo, era el que yo expresé, de gente estar chequeando emisoras y decir, sí, está sonando, está sonando, pero no sabe si está sonando con el acuerdo que se llegó. Con el acuerdo que llegamos. Que eso ahora, tú puedes entregarle a un inversionista una fotografía de todo lo que sea. Bueno, él lo puede ver, yo no le entrego. Ok. Yo no le tengo que entregar nada. Cuando él adquiere el servicio, yo le doy un usuario, una clave, y él lo puede ver donde él quiera, de su teléfono, donde quiera que él esté. Ya yo no tengo que hacer ese reporte. Si el disco sonó, él lo ve. ¿Le llega un esquema de todo? Sí, él lo ve de una vez, lo ve de una vez, donde él quiera que él esté. Ok, vamos a ver, ¿tú lo tienes ahí? Sí. No sé si con el Apple TV, ¿lo podemos hacer con el Apple TV? Sí, en el aire ahora mismo. Sí. Estamos en el aire ahora mismo. Ok, Alexis, esta es la página... Sequeador.com, que le tengo ahí, como dice, tres días gratis, todavía le quedan tres días gratis, para cualquiera puede ver su artista favorito. Ok, entonces ahí, por ejemplo, yo soy inversionista. ¿De cuál artista? Keller Hernández. Por ejemplo. No, no, Keller Hernández, que está aquí con nosotros, yo invertí en él, y yo quiero saber cómo va eso que acordamos. Se metemos el disco de Keller Hernández en el sistema. Ok. Y cada vez que suene, tú vas a ver la sonada de él. Ok, y entonces, ¿cuántas emisoras tú puedes monitorear, Alexis? Ahora mismo comenzamos con 50, 30 de la capital y 20 de Santiago. Las más pegadas bajo un estudio. En términos tropicales. Ok, bueno, exacto. En términos tropicales. Dependiendo, dependiendo el artista, bueno, no, tropical. Tropical. Ok, y siempre se ha quejado el artista dominicano, el inversionista, que el de aquí debe invertir más que el de afuera. Ese compreso de Guacanagari lo tenemos. Pero debe, el de afuera invierte igual. No tanto, pero invierte un poco. Pero invierte. Pero invierte un poco. Ese servicio también tú se lo puedes prestar a ese tipo de gente, yo se lo doy. Que realmente, para los artistas, es súper importante que las canciones salgan en los momentos que deben salir. Sí. Porque de eso, eso es un punto importante para las pegadas también. No, lógico. Y además, si tú hiciste un compromiso conmigo, director de emisora o locutor, de sonarme dos veces, tres veces, lo que sea, el acuerdo que hayamos llegado, yo quiero que eso se cumpla también. A veces no hay una hora exacta, ¿no? Pero a veces te dicen dos en la mañana, dos en la tarde, y ya, y así por el estilo. ¿Cómo puede, o sea, bajo qué sistema? Vamos a hablar de algo un poco técnico, tal vez. Pero háblamelo como si yo tuviera cuatro años. O sea, ¿cómo sabe tu programa que ese tema está sonando? Bueno, nosotros tenemos un sitio donde hay esos 50 radios están encendidos. Ok, ok. 50 radios físicos. No es por computadora que lo hacemos tampoco. Esos 50 radios están conectados y hay, porque yo le tengo el disco dentro del sistema. Cada vez que ese disco suene, a los tres segundos, el disco le está cayendo atrás a ese original y va marchando para saber a dónde está igual. Perfecto. Si él considera que a los tres minutos cambió, que el disco cambió, dice, ese no es, y lo desecha. Pero no así con la música en vivo. Eso debe ser música de estudio. Cualquiera. Si ya yo la tengo dentro del sistema, a mí no importa. No, no es verdad que tú has monitoreado un típico de banda real en vivo, hecho en Andy Hrach. No te lo hace en vivo, no te lo hace real time, pero va a durar como 20 minutos en saber qué es ese. Sí. A los 20 minutos él te va a decir, o antes de los 20 minutos él te va a decir, ese es el disco. Porque, te lo digo, porque el mercado típico es buen cliente para el Chequeador.com, para Chequeador.com. Sí, lo hay, ellos se están poniendo, porque no están mandando muchos discos diferentes, pero lo están haciendo. Ok. Alexis, ¿desde hace cuánto tú estás en este, tratando de hacer posible este proyecto? Realmente yo tengo la idea, desde hace mucho, entonces con un amigo que puncha más que yo. No, claro. Entonces... Tú eres el Steve Jones, eres tú. Sí, se diagramó esa parte. Ok. Sí. Bueno, no, pero ¿y vienen otras cosas nuevas también? Vienen otras cosas nuevas que son la idea de un chat de música tropical. Ok. Una, una, como una revista con un chat de República Dominicana. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo con el sistema, como yo lo tengo, yo te puedo una primicia, por ejemplo, ahora, de en el aire, yo decirte, tomando en cuenta una semana, no cualquier día, desde una semana, desde hoy. Actívame ahí el Apple TV, activa. Desde hoy, yo te puedo decir a ti, ¿cuáles son los artistas que más suenan? Sin, por tocada. A nivel local. Aquí, a nivel local. Ok. Eh, dime, dime, por ejemplo, dame los primeros cinco. Por ejemplo, los primeros cinco, Anthony Romeo. Hay uno que, si tú no dices el nombre de ese muchacho ahí, se va a caer muerto. ¿Cuál? Uno que salió cuarto, entre los artistas más aceptados de la República Dominicana. ¿Quién es él? Tranquilo, dime. Anthony Romeo Santos, en esta semana, tiene 822 tocadas. Ok. En segundo lugar, está Prince Royce, con 574. Anthony Santos. Sí. Está con 557. David Cada, está con 513. Oye. Zacarías Ferreira, 508 tocadas. Ok. Estamos hablando en esas 50 emisoras en el país. En esas 50 emisoras, la tocada. Que son las más importantes dentro del género tropistal. Pero, por ejemplo, cuando tú te vas... Pero, Alecí, déjame ver, déjame ver. No, no, déjame ver el listado. Déjame verlo yo. Déjame verlo yo, espérate. No, no, tranquilo, yo tengo buena vista. Ah, ok, no, está... Él está en 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto. Está en el sexto, sí. En el sexto está el amigo de nosotros. Sí. Eso. Es duro. ¿Da picada arriba de él? Es duro. Sí, realmente sí, está encima de él. Es duro. Sí. Y él lleva y trae, ¿tú lo puedes monitorear? Vamos a entrar al sistema, vamos a entrar al sistema. Bueno, Alecí, lo importante, ¿cómo la gente se puede comunicar con las oficinas de ustedes? El teléfono es 829-207-1109. Ah, bueno, ahí está. Gustavo estuvo en eso, ¿sabes? Sí, sí. Gustavo que parte de tu empresa. Sí. ¿Y a cuántas empresas que pertenece Gustavo? Él pertenece a muchas. O sea, por ejemplo, algo que no hicimos ahorita, que fue, por ejemplo, cuando tú vas y ves un artista. Por ejemplo, ¿cuál tú dijeras de los que pueden ser populares o lo que sea? ¿Dominicanos o...? Dominicanos, no. ¿Dominicanos? Dominicanos. Por ejemplo, que fuera ahí que fue que empezamos. ¿El Torito? El Torito. Tú vas a la página y escribes Torito normal y le damos ahí. Y yo te voy a decir hoy... No, mira, Héctor Acosta, búscalo. No, no, no. No, no, yo lo tengo como Torito, es Torito. ¿Y ni sale? Sí, 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 espérate, tampoco, no le eche vaina al tipo. Espérate, que esto no es para... Señor, espérense, que esto es en vivo. En vivo, eso sí, eso sí. Tú vas a la página, escribe la palabra Torito. Torito, vamos a ver. Y vamos... Déjame, Gustavo. Digo, eso es porque yo le puse el usuario como Torito. Sí. Sí, yo le puse el usuario como Torito. Sí, yo le puse el usuario sábado hoy, te da la semana entera, todos los días. Mira, otra cosa también, si tú tienes algún problema de que, mira, que el domingo de la semana pasada yo soné supuestamente en X emisora y no está, tenemos la data de la 50 emisora, la 50 emisora la grabamos con tanto tiempo. Ah, bueno, ok. Por alguna duda, entonces yo te puedo decir a ti que la primera sonada de hoy del Torito fue a las 5 y 57 en la 97. ¿Qué tema? ¿Te dice el tema también? Me dice el tema que fue el mejor. ¿El? La última de hoy. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, a las 12 y 42 con Yo soy un hombre malo en Super K. Está atrasado el Torito. Entonces, hoy ha sonado 33 veces. ¡Wow! ¿A petición del público o...? No, no, eso yo no sé. Ese era mi problema de payola o no payola, pero aquí todos pagan payola. ¿Pero tú lo ves mal eso, Alex? No, eso es promoción, porque si tú quieres vender un producto, tú tienes que invertir. Para mí es promoción, no es payola, pero todo lo hacen. Ahora, uno de frente, otro de bravo, pero todo lo hacen. Ah, Gustavo, eso fue lo que le faltó al Jevitra, entonces. Promoción. Promoción. No voy a decir payola, promoción. Alex, ya tú tienes patente de esto, de este invento. No lo digas que no, porque yo lo voy a saber. Sácame esa patente que me voy a hacer rico. No, que lo cojan, a ver quién lo hace el sistema. Ok, perfecto. ¿Vienen otras cosas, me dijiste, entonces? Con video, ¿no puede venir con video? Sí, estamos en video, se puede hacer en televisión. En televisión. Pero todavía aquí el video no, 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 todo el artista hace en video, ese tipo de cosas, pero eso es más fácil para video y ya está. Que, que, creen muchos que hacen video y es un soporte videográfico, es un tema, pero no es video. No es video, no. Tú pones algunos videos al lado de otro y... Y no, 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 por eso, aquí no, 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 es muy complicado eso. Alexis Gómez, señores, ha estado con nosotros, Chequeador.com, asegurando la inversión de aquellos que creen en la música. Realmente, sí. ¿Con este eslogan ahí? Para aquellos que creen en la música. Bueno, señores, gracias, Alexis, por traernos este novedoso. Chequeador.com, entre ahora, entre ahora y busque su artista preferido y usted verá qué tanto ha sonado en las principales 50 emisoras de este país. En República Dominicana, Chequeador.com, vamos a la pausa.